... Vamos a acabar perdiendo. Vamos a poder ir al campo y cuando salgamos... David, vamos por 30 minutos. ¿Cuántos minutos va? ¿A dos minutos llevamos? ¿Cuántos se va? ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Luca! ¡Luca! ¡Luca, no carayos! ¡Luca! ¡Luca! ¡Luca, no carayos! ¡Luca! ¡Luca, no carayos! Parece un jorobado un compañero mismo... Ahí va el gol. ¡Gracias!